Buenas tardes. Casualmente ayer recibí dos llamadas con la misma pregunta. ¿Qué pasa en el caso de un eviction? Un eviction es un desalojo, básicamente. ¿Qué tiempo te puede quedar en el riesgo criminal? Yo no soy especialista en temas de eviction, pero lo que sí le puedo recomendar es lo siguiente. Primero que todo, un eviction se hace por un incumplimiento. Normalmente, y el más común, es el incumplimiento del pago de la renta. Aunque puede ser también por un incumplimiento de contrato, por hacer ilegalidades en una propiedad. Pueden ser por varias razones. Tres, cuatro o cinco, fundamentalmente. Pero la más común, digamos, que es la del pago de la renta. Si el landlord, es decir, si el propietario de la casa, hace el proceso completo de un eviction, que es hacerse en una corte civil, y lo hace bien, pues esto le va a quedar en riesgo al tenant, es decir, al inquilino, por un periodo de hasta siete años. Lo cual no le va a convenir en lo absoluto, porque cuando vaya a buscar renta nuevamente, pues esto le va a salir. Y posiblemente no le den el contrato de renta. No se lo apruebe. Mi recomendación es tratar de negociar siempre con el propietario y no llegar al eviction, porque definitivamente te va a perjudicar y va a aparecer en tu récord por un periodo de tiempo largo. Saludos a todos.